Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, feliz comienzo de semana para todos. Saludamos a todas aquellas personas que se conectan con nosotros a través de nuestras redes sociales. Les saludamos y les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de su noticiero La Lupa Araucana. Y los invitamos a ver los titulares de los acontecimientos más importantes hasta el momento, aquí en el departamento de Arauca. Ministra de Cultura dio apertura a los 200 años del Bicentenario. También anunció inversión para Arauca. 50 caminantes saldrán mañana hacia el municipio de Tame. Realizarán el recorrido que hizo Simón Bolívar. Arauca ha sido olvidada por el gobierno nacional. Hoy se recordó a los llaneros que participaron en la ruta libertadora. Arauca es la puerta a la libertad porque el libertador Simón Bolívar ingresó por este departamento fronterizo. Tame es llamado cuna de la libertad. Se rompieron los diálogos entre comunidad y empresas petroleras. No hubo acuerdo el fin de semana en Arauca. El partido de la U tiene candidato a la gobernación de Arauca. Se trata del actual diputado José Trinidad Sierra. Militares venezolanos protestan al ingreso de la gobernación de Arauca. Fueron sacados de los hoteles y restaurantes. Y la ministra de Cultura fue la encargada de dar la apertura de la conmemoración de los 200 años del Bicentenario en el departamento de Arauca. El gobierno nacional la celebrará hasta el año 2023. Arauca dio inicio a la conmemoración de los 200 años del Bicentenario con el paso del libertador Simón Bolívar por esta zona de frontera. Varias serán las actividades que se conmemorarán durante una semana en Arauca capital y el municipio de Tame. Estamos muy contentos. Estoy aquí en representación del gobierno nacional, del presidente Iván Duque, tal como lo habíamos acordado. Acá estamos haciendo presencia y reconociendo, por supuesto, toda la labor, la tarea de los araucanos en nuestra gesta libertadora. La ministra de Cultura, Carmen Inés Velázquez, confirmó una gran inversión para el departamento de Arauca por parte del gobierno nacional. Tenemos inversiones, por supuesto, en todos los ministerios. Tenemos que ver con temas de educación, con temas también de bienestar familiar, con temas de vías. Y todo está contemplado en un programa que el gobierno nacional ha compartido tanto con el gobernador y lo acabo de hacer también con los araucanos. La funcionaria del gobierno nacional confirmó la visita al presidente de la república para el 12 de junio en el municipio de Tame. El 12 estará el señor presidente, la señora vicepresidenta, en los actos centrales de ese día. Es un tema que para el presidente es de vital importancia, de reconocimiento a Arauca, a todo el pueblo araucano y acá estará el 12. El Ministerio de Cultura tiene previsto 23 eventos en la conmemoración de los 200 años del Bicentenario. Sí, tenemos previsto 23 eventos en el 2019, pero la celebración, la conmemoración de esos 200 años va hasta el 2023. Porque lo que queremos es precisamente destacar hechos, procesos y personajes que durante todo eso, 1819 a 1823, hicieron parte de la Ruta Libertadora, de la Gesta Libertadora y la Construcción de Nación. La ministra quedó emocionada con la banda sinfónica del Colegio Santa Teresita. Bellísimo, estoy de verdad muy emocionada con ese proceso. Se los dije ahorita cuando hice la intervención, me parece maravilloso lo que están haciendo en el colegio. La ministra permaneció en el parque principal realizando una ofrenda floral al busto del libertador Simón Bolívar y luego se trasladó a la alcaldía antigua que queda frente al parque principal. Y mañana arranca la caminata desde el municipio de Arauca hacia Atame, con más de 50 caminantes de esta región del país. Desde el departamento de Antioquia llegó una delegación para participar en la Ruta Libertadora. Varios fueron los llaneros que salieron desde el sector de Barrancones del municipio de Arauca, realizando la caminata del libertador Simón Bolívar. El organizador Alberto Sabogal destacó este importante evento para el departamento de Arauca. Sí, prácticamente para nosotros es una fecha importante, sobre todo para los araucanos, porque hoy estamos conmemorando 200 años del paso de los ejércitos libertadores por el río Arauca. Por ese paso viejo de Arauca, la vereda Barrancones, hace 200 años pasaba el libertador Simón Bolívar, tipo 4 de la tarde, y estuvo aquí en la villa de Arauca en las horas de la tarde. Aquí escribió cinco cartas importantísimas, que son recuerdos que van a permanecer dentro de la historia. Hoy para Arauca es una celebración importante e iniciamos aquí, en la Puerta de la Libertad, esta gran celebración. No a nivel de Arauca, diría yo a nivel de Colombia, porque los llaneros fueron los gestores de dar la libertad a la nueva Granada. Hoy, hace 200 años, pasa el libertador por Arauca. El historiador Alberto Sabogal, y organizador de la caminata, confirmó que el 5 de junio saldrán hacia el municipio de Tame. Bueno, ya iniciamos, ya mañana, a partir de las 5 de la mañana, 6 de la mañana, estamos saliendo frente a la brigada a visitar. Vamos al rancho Cereceres, luego vamos a Puente Lipa, vamos a Panamá de Arauca, Pueblo Nuevo, Santo Domingo, Flor Amarillo, y estamos llegando a Betoyes el 11 de junio para entrar a Tame el miércoles 12 de junio, que es donde va a estar el presidente Iván Duque. Y de ahí, pues naturalmente seguiremos a Tocorosal, Jórez, atravesaremos el páramo de Pisma, estamos llegando a Socha, que es nodriza de la libertad, estaremos llegando el 3 de junio, luego vamos a Taxco, vamos a Santa Rosa de Viterbo, para estar el 25 de julio en el Pantano de Vargas, que es la fecha histórica para todos nosotros, y el 7 de agosto en el Puente Boyacá. Una vez terminemos en el Puente Boyacá, vamos el 8 de agosto a Ventaquemada, allí se firma el acta de la victoria del Puente Boyacá. Ahí estaremos llegando a Bogotá el sábado 10 de agosto, para terminar el domingo 11 de agosto en el Santuario de Montserrat. Aproximamente participaron unos 250 caminantes, y hacia la capital del país solo saldrán 50 personas. Estas personas representan la tradición, la gallardía del llanero. Naturalmente hoy han dado salir más de 200 caminantes, un caminante por cada año. Ya a partir de mañana el grupo se reduce, porque son 70 días, y generalmente cada uno va a cargar su maleta, va a sufragar la mayor parte de los gastos, pero saldremos aproximadamente 50 personas. El TAMI ingresan 15, después van a entrar otros 60, y sucesivamente, para llegar al Pantano de Vargas, otro número similar al de hoy, y al Puente Boyacá, naturalmente más. La administración, tanto departamental como municipal, le dieron una gran importancia a este importante evento de los 200 años del Bicentenario. Pues para mí le ha dado mucha importancia, yo creo que para todos debe darnos la importancia que merece este gran acontecimiento. Es que son 200 años, no es cualquier celebración de una isla de bandera, es un acontecimiento a nivel nacional. Yo creo que Arauca ha respondido como va a responder TAMI, sobre todo el departamento de Arauca. Una delegación del departamento de Antioquia, también se unió a la marcha de la ruta del libertador Simón Bolívar. Venimos a honrar la memoria de quienes abrieron paso a una libertad que, de buenas o malas maneras, como hoy la concibamos, no puede ser olvidada. Y no se puede llevar al ostracismo, hay pueblos por donde vamos a pasar. Yo vine a hacer la caminata completa, arrancamos hoy 4 de junio, esperamos terminar el 10 de agosto en la ciudad de Bogotá. Vamos a pasar alrededor de 33 municipios y algunos de ellos tienen tantas necesidades, quizás, como las tuvo el libertador con sus llaneros y con sus lanceros, en unión de Santander, de Ansoati, de Córdoba, del Catire, Páez, tantos que nos abrieron la puerta a la libertad, entendámosla hoy en el contexto cualquier que queramos. Doña Gilma Jiménez, una mujer araucana, se vinculó a la caminata desde Barrancones hasta el Parque Simón Bolívar. Salimos a las 7 de la mañana de Barrancones y llevamos ya dos horas caminando. Vinieron caminantes de distintas partes del país y ha estado muy bien organizado todo. Nos acompañó el gobernador allá en Barrancones y aquí nos acompañó el alcalde y caminantes de talla mundial. Aproximadamente un mes y medio durarán los caminantes para llegar a la capital del país para cumplir con la ruta del libertador Simón Bolívar. Y con la conmemoración de los 200 años del Bicentenario se recuerdan a esos hombres llaneros que participaron en la lucha por la libertad con Simón Bolívar. Arauca ha sido muy olvidada por el gobierno nacional. Para el gobernador del departamento de Arauca, con esta conmemoración de los 200 años del Bicentenario, lo que se buscaba era rescatar al hombre llanero por participar en esta justa causa. Lo que más me importaba a mí es rescatar el valor del llanero, porque tradicionalmente y siempre nos han visto como el reducto allá donde todo funciona, todo se olvida, pero también se utiliza. Cuando quise hacer el ejercicio, que también pertenecimos a los realistas, pero también fuimos libres al escoger después y defender la patria, también ha sido el resultado de una sola constante y es el olvido del gobierno nacional. Hoy reclamamos que la historia nos señaló y lamentablemente nos estigmatizó y nos colocó por haber sido todos los escenarios, desde guerra, pero también económica, de transformación cultural y sobre todo todo el ambiente histórico que hicimos propicio para que Arauca fuera grande. Según el gobernador de Arauca, Ricardo Alvarado Bestene, el presidente de la República debe firmar un compromiso de asignación de unos recursos para el departamento de Arauca. El presidente debe firmar antes de la ley de garantías, quiere decir antes del 26 de junio, donde hay el compromiso que ya lo aprobamos en medio de todos los gobernadores, de todos los ministros, del vicepresidente y lógicamente en cabeza de nuestro presidente, el compromiso de los 1.120 millones de pesos, que van a ser 520 mil millones de pesos para la ruta de la soberanía y arrancamos con 600 mil millones de pesos por parte del orden nacional, porque esto es un cómpis. Ahora hay que buscar socios, hay que buscar los mismos territorios, tienen que hacer aportes, porque finalmente hay que recordar que esta plata, si bien nos va a favorecer a los araucanos, porque nos va a permitir conectarnos con Boyacá, con Norte de Santander y de ahí, y Santander finalmente le corresponde a los territorios, o el que nos va a servir es más a la conectividad nuestra. Entonces existe una correspondencia que tenemos que tramitar, que es lo que viene de una cosa de vigencia futura. La ley permite, cuando son compes, de comprometer hasta dos o tres gobiernos, y eso es lo que el gobierno nacional plantea, presentar vigencia futura, y el compromiso del departamento no supera los 14 mil millones de pesos. El compromiso de Boyacá pasa a los 80 mil a 120 mil millones de pesos y el compromiso de Norte de Santander, otros tantos, y así se estableció. Ese es el cómpis, pero lo que es importante de esto es que ya tasó el gobierno nacional 1.120 millones de pesos para arrancar a hacer lo que es la ruta de la soberanía, pero sobre todo la ruta de los libertadores. El departamento de Casanare se oponía a que el gobierno nacional le asignara algunos recursos para la ruta de los libertadores. Tuvimos muchas dificultades, tengo que enunciarlo. Casanare de alguna forma se oponía, y se opone por no, simplemente porque ellos señalan de que esa no es la ruta de la soberanía, de la ruta de los libertadores, que la ruta de los libertadores es por nonchía, que la ruta de los libertadores es por pobre, que la ruta de los libertadores es seguramente por la abranza grande o por llegar por otro lado, y que a ellos lógicamente esto lo que atraviesa es el norte de Casanare, inclusive propusieron cambiar, cosa que nosotros los araucanos y en cabeza nuestra defendimos de que ese era el compromiso que existía sobre ese lado. Y existen otros dineros que no se nombraron por parte del Ministerio de Cultura, existe una participación y un trabajo que se va a hacer sobre el parque. El próximo 13 de junio se iniciará a realizar el pacto territorial. A partir de la semana entrante, el día 13, empezamos a hacer lo que se llama el pacto territorial. ¿Qué quiere decir el pacto territorial? Empezamos a conjugar todos los elementos que hacen parte de la misma ley para mirar en dónde es que el Gobierno Nacional, los diferentes entes y ministerios empiezan a confluir para hacer posible esa transformación y hacer honor al Bicentenario. Porque la queja de todos los departamentos es, ¿y la plata dónde está? ¿Lo sustantivo dónde está? Podemos decir que de 6 billones, de 6 billones que se estableció para el Bicentenario, Arauca le favorece en solo infraestructura 1 billón 120 mil millones de pesos, lo que quiere decir que le fue para mí muy bien. Lógicamente queremos más, queremos más, porque tantos años de olvido, pero finalmente pues por lo menos arrancamos con eso. El mandatario de los araucanos sigue insistiendo que el Gobierno Nacional ha tenido olvidado a esta región del país. Y los invitamos a una breve pausa comercial y en minutos más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. Semana Cultural Bicentenaria del 4 al 12 de junio. Cabalgata, caminata, encuentro internacional de historiadores bolivarianos. Homenaje a Arauca, capital de la Nueva Granada. Desfile de bandas marciales y presentación de la Sinfónica Nacional de Colombia. Arauca Bicentenaria, puerta de la libertad, un encuentro con nuestra historia. invita a Gobernación de Arauca, Casa de la Cultura Departamental y Vicepresidencia de la República. Más colombianos que nunca. Deporte con responsabilidad, deporte con disciplina y deporte con compromiso. Estos y muchos más son los componentes que tus hijos encontrarán en las escuelas de formación deportiva de Confiar. En fútbol mixto, voleibol, baloncesto y microfútbol. Con procesos metodológicos para una vida saludable y la incorporación de tus hijos a la práctica del deporte de manera progresiva en escenarios seguros. Las escuelas de formación deportiva son un programa de Confiar. Porque en Confiar sabemos lo que quieres. Vigilado Super Subsidio. Arauca llega el parrandón para el pueblo. Presentando en vivo al Churo Díaz. Y su turbina al dos mil diecinueve. Chao, chao, chao contigo. Y junto a él, Pipe Bueno. Si hubieras ido antes, ¿por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Ciro Quiñones. Ya que hacer, pa, pa conocerla usted, pa conocerla. Y los mejores exponentes de la música llanera. Walter Silva. Cholo Valderrama. Y Carlos Rico. Parrandón para el pueblo. Sábado 6 de julio. Estadio Municipal de Arauca. Puntos de venta. Ice Gurt. Rápido Misilio. Mr. Beef. Info y Palcos. 311-457-4335. Parrandón para el pueblo. Arauca dos mil diecinueve. La empresa de energía de Arauca en el ARESP ha iniciado la suspensión del servicio a usuarios que se encuentran en Mora. Señor usuario, acérquese a cancelar la totalidad de su deuda y reciba el descuento del recargo por Mora en un cien por ciento. Recuerde su responsabilidad y compromiso de estar al día con ENELAR. Su empresa. Mi empresa. Nuestra empresa. Inicia la carrera por la gobernación de Arauca. Asamblea. Alcaldías y los siete consejos de cada municipio. Conozcan sus hojas de vida aquí. La política en la lupa. El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal Oscar Franco. Y para varios historiadores, Arauca es la puerta de la libertad porque aquí fue donde ingresó el libertador Simón Bolívar con su ejército. Tame es la cuna de la libertad por la concentración que se hizo allí. El historiador Eduardo Mantilla manifestó que los 200 años del Bicentenario ha causado un gran impacto a nivel nacional por el paso del libertador por el río Arauca. Me parece y tengo la impresión de que en Colombia este hecho trascendental del paso del río Arauca por las tropas libertadoras ha causado una verdadera sensación. Cosa que no se había visto en anteriores oportunidades. De manera que el país entra en fiesta patriótica a partir de este momento del 4 de junio, cuando se cumplen los 200 años de esta efemería. El departamento de Arauca es la puerta de la libertad porque Simón Bolívar ingresó a Colombia, fue por Arauca. Indudablemente, porque se puso de presente que era la única estrategia que en ese momento podía darse en el país, ya que las fuerzas arraigadas en Venezuela eran imposibles de dominar, de doblegar. Y la única manera era cambiar la estrategia de una manera diametralmente opuesta, yendo por la ruta de ascenso del páramo de Pisma para llegar a la planicia de Bogotá y poder batir a Barreiro. Eso nos enorgullece a nosotros, los colombianos. Según el historiador araucano, una persona que vivía en Arauca orientó al libertador Simón Bolívar. En un momento dado, el libertador había pensado en abandonar esa ruta y regresar a Venezuela para traer nuevos refuerzos. Pero un personaje que vivía en Arauca, que tenía asiento en Tame, que era el cura Mariño, se le opuso en el llano de San Miguel y le dijo no. Esta es la oportunidad porque hemos agarrado a los españoles totalmente dispersos, fuera de lugar y tenemos que aprovechar esa oportunidad. En el municipio de Tame, el libertador Simón Bolívar concentró a sus lanceros para continuar con la ruta de la libertad. Me han dicho que hay mucho fervor, tiene toda la razón Tame, en este momento, de estar en semejante preparativo, porque realmente Tame es cuna de la libertad de América, así como esta es la puerta de entrada de la libertad también a Colombia. Para este historiador, al municipio de Tame se le dio el nombre de la cuna de la libertad, porque allí fue donde se concentró el ejército del libertador Simón Bolívar. Y entre otras informaciones, se rompieron los diálogos de la mesa entre las comunidades Uso y unas empresas petroleras por la mano de obra. Empresas petroleras juegan con las necesidades de los araucanos por no ser contratados. Durante el fin de semana se levantó la mesa de diálogos entre las empresas petroleras, la comunidad y el sindicato de la Uso, que mantenían la protesta cerca a los complejos petroleros en Arauca. Creo que es importante dar a entender primero a la comunidad qué es lo que está pasando en el sitio, para poder contextualizar y no lleguen verdades a medias al pueblo araucano. Hace aproximadamente 42 días en Saravena, en Banadía específicamente, la empresa Ismocol se niega a contratar personal araucano, trayéndonos personal de afuera, con el pretexto de que no tienen las capacidades técnicas para asumir los compromisos laborales para los cuales estaban ellos necesitando. Los trabajadores asociados en ASA, que es una asociación de soldadores del departamento y es ubicado en Saravena, hacen un paro laboral a esta empresa, a lo cual la comunidad también se une por esta causa para empezar a generar la discusión de esta problemática de la no contratación de mano de obra de la región. Según el presidente de la Unión Sindical Obrera Uso, la empresa Zenit es otra que no quiere cumplir con las tablas salariales. Cuando las comunidades empiezan a acercarse, también empiezan a generarse otra serie de discusiones en lo que respecta al comportamiento de la empresa Zenit en el tema salarial. Pues en todo lo largo del tubo, la empresa abruptamente rompe la tabla salarial que se venía aplicando a los trabajadores, bien sea para la recolección de crudo o la reparación del mismo oleoducto. Esto conlleva a que la empresa empezó a pagar 33 mil pesos de salario básico diarios más un bono de aproximadamente 12 mil que era bono, no liquidable. Cuando se hacen los cruces de cuenta, entonces el trabajador de ahí tiene que pagar su transporte y tiene que pagar su alimentación. Por tanto, cuando los campesinos llegaban y miraban, o la gente de la región llegaba y miraban, el tema salía mucho más económico pues, o mucho más beneficioso trabajar como jornalero en una finca donde se ganan 25 mil pesos y ahí pues le dan el alojamiento y los tres golpes, las tres comidas. Los incumplimientos de estas empresas petroleras generan una discusión laborales entre los trabajadores. Esto conlleva a que se genere una discusión de tipo laboral, de tal manera pues que llaman al sindicato y se hace presente el sindicato SUO, la subdirectiva única de oleoductos, y esta subdirectiva puso Arauca para atender todo el problema laboral que se venía presentando. Pero se le va colgando más pepitas al arbolito a medida de que las comunidades van entrando a discutir sobre el tema del daño ambiental. Hemos encontrado predios que hace 25 años tuvieron contaminación y no fueron, estas contaminaciones no fueron recogidas, sino que sencillamente les echaron una capa de tierra por encima para tapar la contaminación. Aquí hay un daño emergente, hay un daño a largo plazo en el cual pues los campesinos no han podido hacer fruto de su tierra, no han podido cultivar, no han podido sufrutar su tierra debido a que estas tierras quedaron estériles por el tema de la contaminación que había en la región. Los diálogos se rompieron el pasado fin de semana con estas empresas petroleras y aún no se ha retomado para continuar con las mesas de trabajo. Y el partido de la U tiene candidato a la gobernación de Arauca. Se trata del diputado José Trinidad Sierra. También definieron varios candidatos a las alcaldías de los siete municipios. El partido de la U en el departamento de Arauca definió como candidato a la gobernación de esta región del país. Al actual diputado José Trinidad Sierra Sierra, la decisión se tomó durante la asamblea el fin de semana. El directorio departamental del partido de la U nos reunimos el sábado primero de junio y se tomó la decisión por unanimidad de apoyar mi nombre como candidato a la gobernación del departamento de Arauca. Y también se tomaron decisiones importantes donde nos autorizan para que llamemos a los demás partidos, como el Partido Liberal, como el Centro Democrático, como Cambio Radical, para conformar una gran unión de partidos y así llegar más fácil a la gobernación del departamento. Tengo autorización por unanimidad de nuestro partido para iniciar diálogos con ellos y buscar la posibilidad de que lleguen a fortalecer el partido de la U. Los líderes políticos del partido de la U en Arauca esperan que otros partidos hagan alianza a la gobernación de Arauca con esta colectividad. Estamos abiertos a las alianzas, estamos abiertos al diálogo, a la concertación y a sacar el departamento de Arauca adelante. Durante la asamblea departamental de la U se decidieron avales para algunas alcaldías en algunos municipios del departamento de Arauca. Se decidió la alcaldía de Arauca con Nacer Cruz, la alcaldía de Arauquita con Leila Ardila, la alcaldía de Saravena con Juan Ignacio Cifuentes, la alcaldía de Tami. Hay un problema, hay una impugnación, entonces se tomó la decisión que lo decida el directorio nacional a quien le da el aval, si al diputado William Cárdenas o al doctor Carlos Octavio Sarmiento. En el municipio de Puerto Rondón está el exalcalde Erley Gallardo y en el municipio de Cravo Norte, Arnulfo Briseño. Y con ellos iniciamos nuestro trabajo. Hoy me llamaba el ingeniero Diego Cuellar del municipio de Fortul que hoy se inscribía ante el partido como candidato a la gobernación y si eso es así es una muy buena noticia porque diríamos que tenemos alcalde o candidatos a la alcaldía en los siete municipios del departamento de Arauca. Los avales se entregarán en los próximos días para los diferentes candidatos que permanecen inscritos en la plataforma del partido de la U. La dirección nacional del partido de la U en la asamblea general que se hizo en Girardot a final del año anterior se tomó la decisión que en las regiones donde se daba por unanimidad el consenso tanto a las alcaldías como a la gobernación, asambleas y consejos municipales y juntas de administradoras locales pues se mandaban las actas de los directorios y la dirección nacional apoyaba esas decisiones. La semana anterior algunos dirigentes del departamento de Arauca del partido de la U tuvimos la oportunidad de reunirnos con el doctor Aurelio Iragorri, presidente o director del partido a nivel nacional, lo mismo que con su secretario general el doctor Álvaro Echeverri y el senador José David Nami y ellos efectivamente respaldan las decisiones que se tomen en la región lógicamente analizando las hojas de vida y mirando que no se tiene ningún inconveniente y por supuesto nosotros hemos cumplido con todos los requisitos y hemos entregado nuestra hoja de vida ante la dirección nacional y esperamos lo más pronto posible que nos den el aval en físico. Siendo así, otro partido político en el departamento de Arauca completa sus candidatos a la gobernación, alcaldías, consejos y asamblea departamental. Y los invitamos a una breve pausa comercial y en minutos más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal Oscar Franco. La empresa de energía de Arauca en el ARESP ha iniciado la suspensión del servicio a usuarios que se encuentran en Mora. Señor usuario, acérquese a cancelar la totalidad de su deuda y reciba el descuento del recargo por Mora en un 100%. Recuerde su responsabilidad y compromiso de estar al día con Enelar. Su empresa, mi empresa, nuestra empresa. Semana Cultural Bicentenaria del 4 al 12 de junio Cabalgata, Caminata, Encuento Internacional de Historiadores Bolivarianos Homenaje a Arauca, capital de la Nueva Granada Desfile de bandas marciales y presentación de la Sinfónica Nacional de Colombia Arauca Bicentenaria, Puerta de la Libertad, un encuentro con nuestra historia. Invita a Gobernación de Arauca, Casa de la Cultura Departamental y Vicepresidencia de la República. Más colombianos que nunca. Deporte con responsabilidad, deporte con disciplina y deporte con compromiso. Estos y muchos más son los componentes que tus hijos encontrarán en las escuelas de formación deportiva de confiar, en fútbol mixto, voleibol, baloncesto y microfútbol, con procesos metodológicos para una vida saludable y la incorporación de tus hijos a la práctica del deporte de manera progresiva en escenarios seguros. Las escuelas de formación deportiva son un programa de confiar, porque en confiar sabemos lo que quieres. Vigilado Supersubsidio. Inicia la carrera por la gobernación de Arauca, Asamblea, Alcaldías y los siete consejos de cada municipio. Conozcan sus hojas de vida aquí. La política en la lupa. Arauca, llega el parrandón para el pueblo, presentando en vivo al Churo Díaz y su turbida al dos mil diecinueve. Chau, chau, chau contigo. Usted ya es olvido. Y junto a él, Pipe Bueno. Si hubieras ido antes, ¿por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Ciro Quiñones. Y los mejores exponentes de la música llanera. Walter Silva. Cholo Valderrama. Y Carlos Rico. Parrandón para el pueblo. Sábado seis de julio. Estadio Municipal de Arauca. Puntos de venta. Ice Gurt. Rápido Misilio. Mr. Beef. Info y Palcos. 311-457-4335. Parrandón para el pueblo. Arauca dos mil diecinueve. Los criminales suplantan su identidad para cometer delitos. Suplantan sitios web para robarle su dinero. Y buscan estafarlo de cualquier manera. Ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables. Proteja sus datos personales. Solo haga transacciones desde un computador seguro. Sea prevenido en la web. Navegue seguro y sea muy responsable. Reporte su caso en Adenunciar. O desde su celular al 122. Fiscalía General de la Nación. Una Fiscalía de la Gente. Por la gente y para la gente. Y militares venezolanos protestaron al ingreso de la gobernación de Arauca porque fueron sacados de los hoteles y restaurantes con sus familias. Esperan que el gobierno nacional les preste las ayudas humanitarias. Los militares venezolanos que desertaron del régimen del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, realizan una protesta en la entrada de la gobernación de Arauca debido a que fueron sacados de los hoteles y restaurantes donde recibían la alimentación. Los militares venezolanos permanecen al ingreso de la gobernación de Arauca con sus familias, hijos y las respectivas maletas porque no tienen dónde pasar la noche. Hace aproximadamente unos 15 días el gobierno nacional les autorizó otros días más de hospedaje y alimentación para los uniformados que desertaron pero en el día de hoy se les cumplió el plazo que habían autorizado. La administración departamental busca entre el gobierno nacional solucionarle otros días más a los militares con sus familias pero ha sido clara en decir que es responsabilidad del gobierno nacional y no departamental. También buscan algunos albergues en el municipio de Arauca para poder trasladar a más de 50 militares venezolanos y sus esposas e hijos para que puedan vivir allí mientras que el gobierno de Colombia le busca alguna solución a esta problemática que le dejó al departamento fronterizo. Y hasta aquí una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana. Agradecemos su permanencia con nosotros a través de nuestras redes sociales y los invitamos nuevamente a que se conecten mañana miércoles a partir de las 6 y 30 pm. ¡Feliz noche para todos! ¡Feliz noche para todos!